Música Estamos repotenciando algunos temas, como es por ejemplo un estímulo económico que antes no se daba y para este semestre sí o sí vamos a cumplir con los estudiantes de los 20 programas que tenemos, premiar a los dos primeros puestos. Música UNEDU tiene que realizar una actividad permanente, una actividad frecuente, una actividad fuerte en el tema de supervisión, pero no coactivamente, sino siempre en coordinación con las universidades, verificar, hacer la radiografía correspondiente y establecer las fortalezas y también las debilidades para poderlas operar juntos y fortalecer el sistema universitario. Música Yo creo que ahora bajo esta modalidad va a ser para beneficio de todos, porque si hay algo que nos falta tenemos que corregir y hacerlo bien. Y eso como les repito siempre, buscando el beneficio de los estudiantes. Sabemos que nosotros como universidad formamos futuros profesionales. Música Definitivamente soy un superintendente tanto de las universidades públicas como privadas, pero la fortaleza yo creo que de todo el sistema universitario la encontramos en los estudiantes. Y hemos hecho un compromiso con los estudiantes. Aquí, donde termina y comienza la patria, seguir fortaleciendo el sistema universitario. Música 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 Música